Pues respetamos su protesta, pero no coincidimos. Está muy claro que se van a respetar todos los derechos laborales, todos. Hay un tema de carrera judicial. En uno de los viajes recientes que hice, una persona, una mujer que trabaja en el Poder Judicial, me dijo, ¿qué va a pasar para los que hacemos examen, para secretario, para todo lo que tiene que ver con un juzgado? Y eso permanece, eso también lo dice ahí la iniciativa. Pero ayer salió en la jornada que no sé cuántos casos había de nepotismo, es una cosa impresionante. Yo dije 67 y ahí se habla de miles. Entonces, ¿ahora van a tener oportunidad de ser jueces, magistrados y ministros? Cuando antes, pues en realidad era más de daso que examen. Y respecto al mismo tema, ¿cómo toma este fragmento que destaca hoy la cuenta de la Suprema Corte de una participación de la ministra Norma Piña, en donde en sus palabras dice que nadie tiene la bola de cristal de lo que ocurrirá en el porvenir, y menos aún si no se cuenta con un diagnóstico serio y pormenorizado sobre el significado y la enorme trascendencia de la independencia judicial? A ver, la independencia del Poder Judicial, así como el Ejecutivo, logró separar el poder político del poder económico. Uno de los objetivos de la reforma al Poder Judicial es que se logre separar en el Poder Judicial el poder económico del poder de los ministros, de los jueces. Independencia de quién. En el momento que un juez sea electo por el pueblo, tiene más autonomía que la que tiene ahora. Porque ¿quién le va a poder decir, orientar a una decisión? Si es electo por el pueblo, tiene la fuerza de haber sido electo. O que hoy el Poder Judicial es extraordinario en nuestro país. Entonces no coincido con la presidenta de la Suprema Corte. Gracias. Gracias por ver el video.